Y el ministro del interior estará de visita en Arauca la próxima semana para garantizar el proceso electoral que se desarrollará el próximo 11 de marzo y que se encuentra en alto riesgo en este departamento según las mismas advertencias que ha hecho la MOE y la Defensoría del Pueblo. Las autoridades del Departamento de Arauca vienen realizando comités de seguimiento electoral luego que la Defensoría del Pueblo y la MOE alerta sobre varios municipios del Departamento de Arauca en riesgo para el proceso electoral del 11 de marzo. Se viene trabajando no solo sobre el informe de la MOE sino sobre las alertas tempranas que ha decretado la Defensoría del Pueblo a nivel nacional que no solo incluye el Departamento de Arauca sino varios departamentos del país. En este caso el Departamento de Arauca en cinco municipios hay riesgo extraordinario y en dos hay un riesgo alto. Consideramos que hemos estado trabajando con la fuerza pública y hoy podemos decirle a la comunidad que tenemos garantías para el proceso electoral y que vamos a seguir trabajando constantemente articulado con toda la institucionalidad. El próximo miércoles el Ministro del Interior estará en Arauca para garantizar las elecciones. El próximo miércoles hemos solicitado la presencia del Ministro del Interior para que podamos evaluar todo lo que es ya y ultimar los detalles del debate electoral que sin embargo hemos venido trabajando en el día de ayer, trabajamos toda la tarde con la fuerza pública que hay con las diferentes instituciones para garantizar la custodia de todo lo que tiene que ver después del debate electoral y por supuesto garantizarle a la comunidad la libre participación y la democracia. Según el informe, los grupos al margen de la ley serían uno de los riesgos en Arauca. Para nadie es desconocido la presencia de los grupos al margen de la ley en el Departamento de Arauca con el ingrediente ahora de lo que se ha estado manifestando por diferentes medios de las disidencias que están en el Departamento de Arauca por parte de la FARC. Entonces consideramos que ese es un riesgo que lo tiene todo el país y que estamos preparados para este debate electoral. Las máquinas biométricas ya llegaron a la capital araucana para el proceso electoral de este 11 de marzo. Bueno, esto es algo que se ha venido avanzando desde el Comité de Consejo Electoral. Ya llegaron las máquinas biométricas, solo van a ser en la capital en algunos puestos de votación. Y también ya el señor procurador ha dado la lista de los diferentes procuradores que van a estar en cada uno de los municipios y en cada una de las mesas garantizando la transparencia en las elecciones. Y también vamos a tener la sala de monitoreo en el comando de la policía donde vamos a estar conectados con todos los municipios para ir monitoreando el avance y el desarrollo de las elecciones. Las autoridades seguirán realizando los comités electorales para garantizar las elecciones del próximo 11 de marzo al Congreso de la República.